Como miembros del Comité Municipal de Accidentes por Pólvora, queremos hacer ese llamado a toda la comunidad de Ipiales para no utilizar elementos pirotécnicos, evitar lesiones, evitar el dolor en nuestras familias. Queremos que esta sea una Navidad llena de amor y de paz. Ilumina tu vida, vívela sin pólvora. Gracias por ver el video.